La Más Plata 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 En mi vida no había descanso Estaba solo queriéndote a ti Pensando cómo hacerte feliz En esa tortura me olvidé de mí Decidido a dejarte libre Por si era tu bella ilusión Te abrí las puertas de mi corazón Y di estas palabras como último año Dime qué faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime qué faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Sí Oh, oh, oh Ay, amor Hoy me preguntas que cómo he podido olvidarte Que tú no he podido acostumbrarme a pensar otros labios Dime aquí Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si tú hubieras pasado la vida entera a una persona que no le importa tu sentimiento Y me hubieras pasado la vida entera a una persona que no le importa tu sentimiento Y me hubieras hecho tú Que tú hubieras hecho tú Y tú hubieras hecho tú Que todo el día entero Que jamás yo podría amar a nadie más Todo tiene su verdad de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su verdad de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz tú quieres cuestionarme Te interesas por mi después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importa tus sentimientos Oye, dime que hubieras hecho tú ¡Ven por ello! ¡Ay qué lindo! Siempre viste todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te he importado mi amor Ahora no me preguntes, no, no Que tú dices tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su meta de vencimiento Esa mención de amor por ti Todo tiene su meta de vencimiento Esa mención de amor por ti Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Mi gente Por tus besos fiel a teatro solo De tu cuerpo tengo sentimientos, una y otra y otra vez Y me derrites con una mirada Desde a mí no me disgusta nada Y el santo de tu caral Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tus sueños Y de que no soy capaz Que quisiera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo En verdad decir En verdad decir En tu amor Para no morirme Para no morirme Por amarte y sentirme Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tus sueños Y de que no soy capaz Que lo hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Por amarte y sentirme tu dueño Y de que no soy capaz En verdad Y de que no soy capaz Y de que no soy capaz Para no morirme Para no morirme Gracias Gracias Por amarte y sentirme tu dueño Por amarte y sentirme tu dueño Y de que no soy capaz Que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tener Desde que tú eras niña ¿De quién has sabido esperar? Con tu cara de inocente Queriendo disular Lo que le dice la gente Ignorando disimular Lo que le dice la gente Para mí Él soy un hombre malo Que me gusta el tramo Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso, mi amor Y tú no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Por siempre te amaré Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Y tú no le haces caso, mi amor No lo haces caso, mi amor Y tú no le haces caso, mi amor ¡Gracias por ver! 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 La envidia no mata pero mortifica, la envidia no mata pero mortifica Voy a darle motivos que vuelan de vida y a darle motivos que vuelan de vida Besito por aquí, besito por allá, besito en la boquita, no me muerto Besito por aquí, besito por allá, besito en la boquita, da, da, da Y ya, ya, ya Se mueran de vida y no, si no te pide más Se mueran de vida y no, si no te pide más Ya no seas celosa, no quieres que se de, ya no seas celosa Quien quiera que se ve, si el mundo critica, pero no mantiene Si el mundo critica, pero no mantiene a Dios Enseguro en la vida y Dios, en la vida y la mata Enseguro en la vida y Dios, en la vida y la mata Enseguro en la vida y Dios, en la vida y Dios Enseguro en la vida y Dios, en la vida y Dios Música Enseguro en la vida y Dios, en la vida y Dios, en la vida y la mata Enseguro en la vida y Dios, en la vida y la mata Enseguro en la vida y Dios, en la vida y la mata Enseguro en la vida y Dios, en la vida y la mata ¡Arriba! ¡Milletito! 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 Música ¡Milletito! ¡Milletito! Música ¿Cuántos recuerdos hay aquí en mi mente? No sabes por las noches de tristeza, por los días depresivos que he tenido que pasar Y solo para olvidar Y solo para olvidar tu belleza, tus encantos, tu erotismo no me van a empaucar He llorado como un loco por ti, pensando que nunca llegaré al fin De toda mi tristeza y mi dolor, ya no te quiero pues adiós pedí ¡El toro! ¡Milletito! 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 Los besos, los recuerdos que me ataban a tu amor Que pequeña, que tan tarde te has dado cuenta que No hay nadie, que no hay nadie que te quiera como te quise una vez ¡Qué lástima! Murió con el transcurso de los años El amor que tanto daño le causó a mi corazón Ya no te quiero, ya no, ya no Ya no te quiero, ya no, ya no Ya no te quiero, ya no, ya no Ya no te quiero Cantando conmigo Puedo besarte ahora, amor con todo el alma No puedo robarte una vez, solo con la mirada Siento Otra vez Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Que aquí te amo más, que hoy me gustas más ¡Estás listo! Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Amor, amor del alma No me ignores Quítame esta pena De mi corazón Deja que yo exprese Todo lo que siento No te hagas culpable De mi perdición No te hagas culpable ¡Gracias! 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 Y la gente te dice que yo solo vivo de copa en copa Contésale que fue hasta hoy que por ti la copa ya está rota Y acéptame como soy, acéptame como soy Acéptame como soy, acéptame como soy ¿Cómo te dicen? ¡Lo cuero! ¡Hopo! Lo cuero, lo cuero, lo cuero, lo cuero, lo cuero De ahora en adelante quiero que tú sepas Que tú eres la dueña de mi corazón Que por ti yo muero y me desespero No te hagas culpable de mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues tu cariño Mira que me tienes loco No me trajes como un niño Y acéptame como soy No te lleves de la gente No serías capaz de herirte Ni siquiera con la mente Si la gente te dice que yo Solo vivo de copa en copa Contésale que fue hasta hoy Que por ti la copa ya está roja Y acéptame como soy Hacéptame como soy Hacéptame como soy Hacéptame como soy Para que lo goce luchis Hacéptame como soy Me dices Que debo olvidarte Porque eso es lo mejor Para los dos Chino Ortiz Pero como crees que amándote tanto Puedo de peor Arrendarte Quizás para ti Resulta muy fácil Pero para mi Es algo imposible No puedo intentar Pensarlo en sufrir Como le digo Como le digo al corazón Que te olvidaré Como le dice A ver si lo vas a olvidarte de mi amor ¿Por qué? Inténtalo tú Porque yo sé Que amar podría olvidarte Era difícil Para mi acostumar A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Música 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 Si puedes olvidarme Te equivocaste en el corazón No sepas Inténtalo tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si lo vas a olvidarte De mi amor ¿Por qué? Música Música Inténtalo tú Porque yo sé Que jamás podré olvidarte Era difícil Para mi acostumar La soledad Como te olvido Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Música Que jamás podré olvidarte uishé Inténtalo tú, ahora Sentimiento carito Cada vez que yo llegué de madrugada Cada vez que tú por mí me dejé el ar A la lágrima de tu corazón Cada boca que besé yo era tuya Cada historia que te dije que era tuya La faltigo hoy mi amor Me arrepiento una y mil veces Por causarte este dolor Como hombre reconozco Que fui maldita mi error Pero ahora estoy perdido Lo sé cómo sobrevivo Y qué hacer para ganarme tu perro Me duelen las cabezas Y yo las tengo Me duele que me hago eso De extrañarte así Yo sé que fue mi culpa Sé que te he fallado Pero no tengo vida Desde que me fui Te duele la cabeza De que estar guiando Por rabia a la basura Todo nuestro amor Insúltame, maltrátame Como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí Sentimiento, cariño Sentimiento, cariño Sentimiento, cariño Tengo que detallar Para Cristo Cada discusión Cada boca que besé Te da la tuya Cada historia que te dije Que era tuya La faltigo hoy mi amor Me arrepiento Me arrepiento Y arrepiento No hay mil veces Por causarte este dolor Como hombre Reconozco Que fui mal Y fue mi error Pero ahora estoy perdido No sé cómo sobrevivo Y qué hacer Para ganarme Tu perro ¿Cómo te dice? Me Me duele cada hueso Me extrañaste así Y yo sé que fue mi culpa Sé que te he fallado Pero no te entusias Desde que te vi Me duele la cabeza Me pese a arreglarte Por rabia a la basura Todo nuestro amor Insúltame, maltrátame Como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí Me duele la cabeza Me llora de tanto Me duele cada hueso Me extrañaste así Y yo sé que fue mi culpa Sé que te he fallado Pero no tengo vida Desde que me vi Me duele la cabeza De pensar que es lo que Por rabia a la basura Todo nuestro amor Insúltame, maltrátame Como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí Lleva Lleva Por primera vez No tengo tiempo para ti Discúlpame No tengo tiempo para ti No tengo tiempo para ti No tengo tiempo para ti Te olvidar Se te olvidas que yo soy No tengo tiempo para ti Cuando tienes ganas De salvar Te amo Así me dices En tu vida De suerte Cuando tienes ganas Te adormes con mí Te olvidas Que solo somos a mí Y cuando terminamos De hacer el amor A los diez segundos Quiero ver Yo te amo pero tú, yo te amo pero tú, de amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú, yo te amo pero tú, de amar bien no eres capaz Esta noche por tu primera vez, no tengo tiempo para ti, ay amor discúlpame Yo he estado pensando mucho, tú solo quieres mi cuerpo Y cuando dices que tú me amas, no puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato, se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando tienes ganas de salvificarte, llamas y me dices es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir con ti, se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor, a los diez segundos te sé que fue un error Yo te amo pero tú, buscas eso y nada más Yo te amo pero tú, de amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú, de amar bien no eres capaz Ay Ay Así Pero tú, pero tú, buscas eso y nada más Yo te amo pero tú, de amar bien no eres capaz Sacarías Sacarías perreiras Pero mira que sueño Para ti Bonita Gracias Salud 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 Pues si en casa espera alguien que por mí todo lo dio Esa es mi dama, mi señora La que espera cada hora La que sin pensarlo siempre ha pasado aquí Esa es la que ha estado en mi peor mover La que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor de mí Me gustas mucho, no lo niego Pero lo nuestro no debió pasarlo siendo un olor Dice No me gustas que eres tu amor Porque sabes que el sueño Has tomado muy en serio una noche De pasión Otra vez No me pidas que haga que su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer su vida Quiero volviendo todo por mí No, 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 no Y dice Con la palma, con la palma, con la palma Ella duele todo lo que busca un hombre, en un aire Ella ha sido quien domina mi sentido Y es que esa es mi dama, mi señor, la que espera cada hora Lo que sigue pensando siempre, eso de aquí Es el lugar que está en mi peor momento Lo que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor de mí Me gustas mucho, no lo lié Pero no, no, eso lo debo pasar, lo siento Oh no No me pidas que haga que su amor Porque sabes bien que no A su mano pudiera en serio una noche de pasión No me pidas que haga que su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer su vida Pero no, no, eso lo debo pasar, lo debo pasar, lo debo pasar, lo debo pasar No me pidas que ha ido una noche de pasión No me pidas que haga que su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer su vida Que no da todo por mí A ver si sale bien la hora No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Seguro, locura! Estoy adicto a tus besos, eres mi vicio embriagador Soy enfermo con tu cuerpo, eres tu mi obsesión Tú eres mi costumbre y tienes mi amor en tus manos Eres la habitud que esclaviza, me tienes mal acostumbrado Mala costumbre, eres mi mala costumbre Y si a que me domina, eres mi mala costumbre Mala costumbre, no me puedo resistir Soy adicto y no hay remedio, no puedo vivir sin ti Sin ti, sin ti, mi amor, mi amor Música Quieres te coger mi alma, y no hay forma de borrarlo Y sin serenar mis sentidos, tu imagen ocupa mi espacio Música Ha sellado en mi cuerpo, el calor de tus caricias Eres mi aire y mi luz, tu amor preserva mi vida Mala costumbre, eres mi mala costumbre Y si a que me domina, eres mi mala costumbre Mala costumbre, no me puedo resistir Soy adicto y no hay remedio, no puedo vivir sin ti Música Amor, mi amor, mi mala costumbre Mala costumbre, eres mi mala costumbre Y si a que me domina, eres mi mala costumbre Mala costumbre, no me puedo resistir Soy adicto y no hay remedio, no puedo vivir sin ti Mala costumbre Música Dime que no es cierto que hoy piensas barriete Y que solamente miras de aquí un tiempo Dime que pronto de vuelta tú estarás Y que a mi lado todavía quieres estar Que si dentro no te vas Yo no quiero ni pensar lo que será de mi vida Música Dime que no hay nada que ni pueda reemplazarme Que es amor del bueno el que vives contigo Y que en mis noches tu luz me alumbrará Y aunque estés lejos en mi vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más De lo que todavía he soñado Que te has enamorado Miénteme que yo te lo creo Miénteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer en que me amas Mira no te vayas Quédate conmigo Si no me dejes no No te alejes de mí Comprende que sin ti yo me puedo morir Entiende por favor Que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor No será para mí Miénteme que yo te lo creo Pero no te alejes de mí Pero no quiero que me digas Quédate 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 bien Quédate conmigo 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 Dime que has pensado mucho mejor las cosas Que el amor que sientes sigue siendo eterno Que hoy más que nunca me amas de verdad Porque en tu mente yo existo y nada más Que la duda ya no está, que soy tu felicidad Que por mí darías la vida Dime simplemente que no vas a dejarme E irte de mi lado, lo paso por tu mente Y que en mis noches tu luz me alumbrará Y aunque estés lejos en mí vas a pensar Nunca me olvidarás y que hoy me quieres más De lo que todavía has soñado, que te has enamorado Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida que no siente nada Miénteme que yo te lo creo Mira no te vayas conmigo Quédate, quédate, quédate mi amor Ay, 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 ay Quédate conmigo tú Gracias ¡Eh! Ignacio Palabras necias se escaparon de mis labios Hoy se devuelven Hoy se devuelven Haciendo blanco en mis pies Como que mente te hice dar Pero la verdad no quise hacerlo No, 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 no Tengo que amarte lo hacía No podría La vida mía se me ha escapado Y sé que Que no vendrás más nunca Mi amor Mi amor Se me paga el alma Se diluye mi vida Al pensar que no te pondré No más Tus caricias Que tuve el tiro Siento que me muero Y mientras más me lloras No siento que te quiero Sé que no fui bueno contigo Sé que maltraste sin ausencia Y a verlo por vos caros Nada más había llorado Yo lloro por ti Por ti Ay, 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 ay Yo lloro por ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aurea Jungle 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 AudioJungle 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 AudioJungle